El día de hoy los senadores de Movimiento Ciudadano comenzamos a cumplir todos nuestros compromisos, por eso presentamos tres iniciativas muy importantes de nuestra agenda. La primera es para darle reversa al gasolinazo, para ponerle fin a los privilegios y también para eliminar las tensiones de los expresidentes. Pues sí, el día de hoy en el Pleno del Senado presentamos una iniciativa de parte del Grupo Parlamentario de los Senadores de Movimiento Ciudadano para darle reversa al gasolinazo. ¿En qué consiste? En eliminar, derogar técnicamente el artículo segundo de la ley del IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, donde están los tres impuestos a la Malma, al Premium y al Diesel. Impuestos que rondan entre 3.50 y 5 pesos, queremos que se dé reversa para que regresen los pesos que teníamos en el 2012. Como saben, desde hace dos años y medio estamos luchando por eliminar las pensiones millonarias que reciben los expresidentes, que no solo tienen que ver con los 205 mil pesos que reciben cada mes, sino con cerca de 5 millones de pesos mensuales, entre los que se paga el seguro de vida de gastos médicos. Les pagamos los asesores y una serie de apoyos, que todo se paga con el dinero público. Nosotros creemos que no solo tiene que quedar con un ejercicio de buena voluntad, es decir, que ya no más se van a firmar esos pactos, que hay que también señalar, esos acuerdos presidenciales nunca han sido formalizados ni han sido legales. Nosotros queremos que quede establecido en la ley que no se va a derogar ningún peso del recurso público para dar pensiones ni privilegios a los expresidentes. Hoy también presentamos una iniciativa que le titulamos Fin a los Privilegios. Esta es una iniciativa que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para eliminar por completo todos esos privilegios que tienen los políticos en este país, entre otros seguro de vida, seguro de gastos médicos, algunos viáticos, telefonía celular y otra serie de cuestiones de las que gozan los políticos en este país. Hoy, por ejemplo, el Senado de la República acaba de llegar a un acuerdo de austeridad donde en este mismo año el propio Senado ahorrará 500 millones de pesos. El próximo año ahorrará 1.500 millones de pesos. Pero lo que nosotros estamos proponiendo es trascender la buena voluntad que hay para ahorrar en estos temas. Lo que estamos diciendo es que esto debe de quedar en la ley y que necesitamos implementar programas de austeridad de adeveras. La austeridad no es dejar de gastar el dinero, es dejar de gastar el dinero en tonterías y en cosas que no le sirven a la gente. Por eso Movimiento Ciudadano se compromete a ponerle fin al derroche de recursos públicos para también ponerle fin a los privilegios de los políticos.